Es el único líder, es el único puntero del torneo clausura Copa Movistar cumplidas 8 fechas. Ha ganado con el gol de Cedrón. Ha ganado con más resto, más entero en la parte final. Apareció Cueva para ese pase, lo definió Cedrón. Ha ganado Alianza. Ha ganado bien en la cancha Pedro y Fernando. Cedrón se fue volando, se fue pero volando en la cancha. Vamos a ver la posibilidad de dialogar. Alianza se felicita en el centro de la cancha por el momento. Y Vanina Azur me parece. Ingresaron con un polo con el número 12 en la espalda por él. La hinchada de Alianza que celebra su aniversario. Ahora van a la tribuna los jugadores de Alianza. Alianza es el nuevo líder del torneo clausura. Y ahora tendrá que ir a Huancayo. Y creo que después de eso recibe a Cristal. Si no me equivoco. ¡Viva! 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 El festejo de Alianza con su gente. Cumplidas ocho fechas. Alianza que por ahora tiene asegurado un cupo. Como Perú 13 a la Libertadores. Alcanza el primer lugar del clausura. Y hay orden como para una nota abajo todavía.